Esto es un oficio, ¿eh? Bueno, pues seguimos adelante, seguimos con amigos, en este caso Juanma Sánchez y Luis Ángel Paíno. Bueno, para hacer un par de temas, Juanma Sánchez, conocido por su buen tocar, pero aparte por su labor en tamborileros.com, donde podemos seguirle, y tiene una fuerte vinculación en este sitio y con Isabel en especial, que me encantó en el conjunto a la luna. Y Luis Ángel Paíno, que se dedica a investigación, divulgación de instrumentos pastariles. En el Museo de San Sebastián tiene algunas de las piezas que ha preparado. Y ya, os dejo los programas. Aplausos. 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 Gracias. Bueno, cuando me dijo Pablo que iba a hacer un homenaje a Isabel Romanzano, que si deberíamos tocar y demás, dije, hombre, pues sí, claro, como no. Isabel Romanzano y yo formábamos el dúo a la luna en el año 92, cuando ya dices, joder, hace 20 años, 20 años, son muchos años, ya cuando, igual hace ya 20 años, qué rápido ha pasado. Y bueno, la idea que tenía es de hacer un poco estos dos o tres temas que íbamos a tocar del repertorio que teníamos él y yo en ese dúo, hace un año, del año 92. Hemos empezado con la alborada de San Ciprián del Misende, que me tienen que perdonar los tamoranos, porque he hecho yo una adaptación a la flota del tamoril, porque es realmente una alborada de gaita de fole, de gaita de odry. Entonces, en aquella época, lo que más grato recuerdo tengo, es una salida que hicimos Isauro Manzano, Isauro, Quique Almendros, de la Ucrania, y yo fuimos a Zamora, en mayo, en la primavera, y allí nos iban a presentar a un tal Alberto Jambrina, a Pablo Madrid, iban a ir a la asignación Bajo Duero, íbamos a ver una serie de tamborilos. Bueno, fue así, realmente ya no se me olvida aquello. Estuvimos grabando gente como Amador García, creo que se llama Amador de Cibanal, Fratico Castaño, de Cereza de Aliste. Estuvimos tambien con Antonio Viñuela, que era de Teneusene, y entre otras muchas personas. Y bueno, una anécdota que tengo, que antes la comentábamos Alberto y yo, estábamos detrás de la puerta del obispo, lo que seáis de Zamora la conocéis seguro, y bueno, estaba Quique, Isauro, Alberto y yo, estábamos ahí pues tocando y demás, y no sé que estaba tocando Alberto, con la dulzaina, empezó a tocar como... y me quedé sin llaves, cogió Isauro y me dijo dame las llaves, y le colgó unas llaves en la dulzaina. Y bueno, era así, tenía un humor bastante jocose y demás. Entonces, lo que voy a tocar ahora mismo, vamos a tocar, es un baile tres de la Valespino, que recogimos a Matilde García. No habéis cantado todavía, creo. ¿O sí? ¿No? En el Shamsay la gente canta mucho, son los que vengan a los viernes de la tradición, lo saben. Es así. Anda, 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 anda más deprisa, anda, 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 que tienes que ir a misa. Esto es muy grande, venga. Anda, 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 anda más deprisa, anda, 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 que tienes que ir a misa. En Sevilla hay una calle, en Sevilla hay una calle, y en la calle una ventana, y en la calle una ventana, y en la ventana una niña, y en la ventana una niña, que los corazones llama, que los corazones llama. Y anda, 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 anda más deprisa, anda, 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 que tienes que ir a misa. Tu padre y mi madre son, tu padre y mi madre son, dueños de lo que yo ganó, dueños de lo que yo ganó. Pero llegando al amor, pero llegando al amor, mi corazón es el amor, mi corazón es el amor, y anda, 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 que tienes que ir a misa. Cada vez que paso y veo, cada vez que paso y veo, la reja del campo santo, la reja del campo santo. Y anda, 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 que tienes que ir a misa. Despedida tan bonita, despedida tan bonita, a ninguna se la he dado, a ninguna se la he dado. Y tú como la mereces, y tú como la mereces, todita te la he llevado, todita te la he llevado. Y anda, 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 anda más deprisa, anda, 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 que tienes que ir a misa. ¡Gracias! 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 Yo, por aquí, de Sablo, ayer en el 99 gracias a Juanma, precisamente, es una exposición de instrumentos musicales que hicimos aquí en las cuentas, porque yo, como ustedes comproban, no soy músico. Entonces, me dedico a construir instrumentos tradicionales, pastoriles, y entonces, sincero yo, a partir de aquella posición en la que nos conocimos y tuvimos lo que hablamos muy bien esos días entre los instrumentos, pues ya me vino a visitar varias veces a mi taller y me encargó varios instrumentos, en fin, hicimos varias cosas, muchas de las cuales están hoy en día aquí en el Sanse, en el Casón, en el Museo de Instrumentos Musicales. Bueno, todavía conservo con mucho cariño un marcador de libros de bolillos que me hice y me regaló. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad es que me alegra que aunque yo no sepa tocar y no sea mucho poder, acompañar por lo menos un poco a Juanma en esto. Bueno, en el dúo A la Luna, Isauro y yo siempre acabábamos con una canción que gustaba mucho. Yo sigo tocándola, sigo cantándola cuando tocamos por ahí Luis y yo y sigo acabando con ella, que es el gato Tirulato. Él la aprendió de León, no sé de quién, pero bueno, la tenéis que cantar. O sea, esto es muy fácil. Es simplemente, si yo digo, estando el señor Don Gato, vosotros respondéis, Tirulato. Y por ejemplo, pero eso es lo que acaba en la canción. Si yo digo, le vinieron muchas cartas, Tirulatas... Entonces a ver, pero fuerte, tiene que ser fuerte porque... Vamos a ver, yo soy de Alcovendas, lo he tocado en Alcovendas y hemos gritado fuerte. Sanse tiene que tocar más grande que Alcovendas. Lo sabéis los que sois de aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va. Y estando el señor Don Gato, Tirulato, en sillas de oro sentado, Tirulato, le vinieron muchas cartas, Tirulatas, que había de ser casado, Tirulato. Y el gato, por darle un beso, Tirulato, se ha caído el tejado, Tirulato. Se ha roto siete costillas, Tirulato, el espirazo y el rabo, Tirulato. Y al otro día siguiente, Tirulato, llamaron al cirujano, Tirulato. Le ha mandado estar adieta, adieta, buenas sopas, buenos caldos, Tirulato. Y al otro día siguiente, Tirulato, llamaron al escribano, Tirulato, por hacer el testamento, Tirulato, de todo lo que había otado, Tirulato. Y en varas de longanitas, Tirulato, y otras tantas de adobado, Tirulato. Las mordillas no se cuentan, Tirulato, porque pasan de quinientas, Tirulato. Y al otro día siguiente, Tirulato, en tierra muy afamado, Tirulato. Los gatos iban de negro, Tirulato, las patas iban de blanco, Tirulato. Los gadines chiquitines, Tirulines, iban delante llorando, Tirulato. Los pícaros del rato, Tirulato, iban saltando y brincando, Tirulato, porque se murió el traidor, Tirulato, se murió el desdichado, Tirulato. El que nos hinca las uñas, Tirulato, nos hace enriscar el rabo, Tirulato. El que nos hacía entrar, Tirulato, por un agujero apretado, Tirulato, fuera que os aprendéis.